Consejo de Barranca Bermeja aplazó para este sábado el debate en plenaria del proyecto 008 de adición presupuestal. El ponente de la iniciativa Yacer Cruz explicó el por qué se aplazó el debate. Bueno, pues teníamos citado para hoy a las 7 de la mañana, pero a raíz de que no se habían aprobado unas actas, entonces se dio cita para mañana a las 4 de la tarde para darle el segundo debate al proyecto 008. ¿Cuál es el mensaje que le manda a la comunidad por este hecho? No, 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 o sea, como es, tranquilidad, tranquilidad, si Dios lo permite, mañana aprobamos el proyecto y este, como es, la idea es que ya la próxima semana arranquemos con eso, pero no, tranquilidad. También el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Corporación Edilicia, Alizar, que se expuso lo sucedido para Enlace Noticias. Bueno, hoy teníamos citación para aprobar el 008 y varios informes de gestión, pero a raíz de unas actas de la Comisión de Hacienda y, pues, que no se alcanzaban a cumplir con las 24 horas de citación a los concejales de todos los que hacemos parte de la Comisión de Hacienda, entonces, pues, para no viciar el proceso ni nada de eso, se citó para mañana a la aprobación de esas actas. Estamos, para las 3 de la tarde se citó a la Comisión de Hacienda y a las 4 de la tarde tenemos la plenaria para aprobar el proyecto de acuerdo 008. Sí, ya se aprueba mañana y el día lunes se estará pasando para que el alcalde lo sancione y ya se puedan ejecutar todos esos recursos. ¿Qué recursos se aprueban en esa iniciativa? Ahí vienen recursos del transporte, el transporte escolar, viene un recurso para la adecuación del puente de Pozo 7 y viene un recurso para unas becas universitarias también. De acuerdo con los corporados, hay voluntad política para aprobar este sábado dicha iniciativa.